Poco a poco me fui llenando de un montón de cuadros que no supe qué hacer. Me empezaron a preguntar si los vendía. El banco me ganó y me ofreció pues esa oportunidad. Pues lo da todo, la plataforma, el método de pago, la visibilidad, la promoción, la publicidad. Entonces es bastante importante pues un proyecto como este para los emprendedores y nosotros pues aprovecharlos. Gracias.